Hola. Sí, pues, ¿qué haces tú quieres? ¿Cuáles son los que están libres? Los que no tienen el cheque. Por ejemplo, puede ser la C, puede ser la G8. Ya. No hay algo más al centro, ¿no? No. Estas dos, por favor. H7 y... Ah, ¿no hay H5? No. H6 y H7. H7 y H6. ¿Sí puede ser? Sí. Gracias. O acá. Es que no entiendo si es correcto estar acá en el sentido de que por acá van a pasar los... Ahorita les estoy hablando a Humberto, no a ustedes, pero hola, ¿cómo están? O sea, supuestamente por acá pasan los famosos. Los famosos. Y estamos dentro de... Dentro de, pero... Entonces estamos... Es completamente distinto. Acá estar dentro nos va a ayudar a seguir el famoso porque no es como un recorrido. ¿Dónde quedó la adrenalina de estar afuera y maniás yo quiero esa... Ah. Ya, a ver, ¿quién está? Hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ah, te voy a saludar. No te puedo saludar. Escúcheme, te puedo hacer un videíto en donde me digas... Hi Barbie. Claro. Ya. A la cuenta de tres. Uno, dos y... Dale. Hi Barbie. Buenazo, gracias. Chévere. Tío, ¿cómo estás? Por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me encanta, me encanta. ¿Qué cosa? Terno, rosado, es como cosas extraordinarias. Yo no estoy con misa cuadros. Ah, ¿has cambiado tu look para esta noche? Solo para esta noche, especial. ¿Cuántas funciones de Barbie has comprado ya en pre-venta para tus millones de seguidores? ¿O todavía? Ahorita una, para 300 personas. ¿Tienes una función de Barbie? Una, sí. O sea, hubiera que le hagan más, pero de ahí tengo un viaje a Corea, entonces como que... ¿Qué va a ser en Corea? Hay un anuncio de celulares, así que... Ah, qué paja. ¿Ya viste Openheimer? ¿Todavía no? Vi Openheimer. ¿En la función de prensa? No, una función que alquilé en la sala para suscriptores. ¿Openheimer? Sí. ¿Pero ya se estrenó? No. ¿Y cómo la pudiste ver? Por... porque soy yo. Y porque tenía... Hay un montón de gente que quería verla y le pregunté a la productora y le hicimos. Vi Openheimer antes porque soy yo, Philip Chukhoi. ¿Qué paja? ¿Se pueden hacer esas cosas? A veces, sí, o sea, teniendo el poder convocatorio de decirle, hey, 300 personas, vengan a ver esta película. ¿Qué tal la película? Muy chévere. O sea, muy fan de Nolan, es diferente, no es de superhéroes, no es de acción, no es de viaje en el tiempo, no es... Es como que es un hecho histórico sobre la destrucción, la posible destrucción del mundo y el creador de la bomba nuclear y todo el tema político y el estraz audiovisualmente es espectacular. O sea, y sugiero verla en una buena sala de cine. Y me encanta poder contrastar de explosiones nucleares a full rosa. Siempre me siento huevón entrevistando a mis amigos. Es como que raro entrar en... ¿Cómo? Extraordinario tu terno. Puta, no podíamos no estar así de rosa. ¿Lo compraste específicamente para...? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Y voy a usarla todo el mes porque este mes es mes de Barbie. Brazos. Y agosto también por ese caso. Chévere. ¡Hey! ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, 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 bien. Qué bueno, a los tiempos. A los años, diría yo. A los tiempos incluye toda una época de años. Escúchame, ¿alguna jugaste con Barbie? Claro, obviamente. Porque obviamente, de repente chicas que no han jugado, se han perdido una parte fundamental de su infancia. ¿Tú sí? No, yo sí. Yo sí he jugado mucho con Barbie, la verdad. ¿Qué recuerdas de esa clásica muñeca en tu chiquititud? Pues que he jugado mucho con ella, me acompañó en muchos momentos de mi niñez, con mis primas, con mis amiguitas del colegio. Tal vez no tenía la Barbie original porque vengo de una familia humilde. Te aseguro que el 85% de peruanos no hemos tenido Barbies originales y te lo puedo asegurar. Sí, es muy probable. Pero igual creo que es un cariño muy especial, ¿no? La muñeca Barbie que le tenemos desde muy niñas. ¿Quién me...? ¿Qué tal? ¿Tú bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Qué rico huele. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estamos ya frente a cámaras o no? O sea, va a dar esta transición rara donde pasamos de saludarnos en la vía real a hablar frente a cámaras, pero ya por tu acercamiento tan bonito ya no da ganas de... Yo simplemente quiero ser yo, ¿puedo? Sí, claro. He puesto clips de nuestro... Siempre pongo clips de nuestro video juntos. Sí. La gente... Le encanta. Sí, tiene un aprecio muy especial que te juro por Dios que yo no veo así nomás. Sí, sí, lo siento. Tira hate, pero a ti como que te quieren, te respetan, te admiran y dicen algo muy bonito que no se lo dicen a todos. Muy humilde, con los pies en la tierra. Gracias. No, pero el público para mí es lo más importante y ellos se dan cuenta, entonces creo que eso lo reflejo y ellos lo pueden sentir, pero feliz. ¿Jugaste con Barbies de niña? Claro, un montón. ¿Un montón así? Un montón. ¿Tenías muchas Barbies? Me encanta, sí, yo siempre de chiquita me gustaban las Barbies, jugaba, que tenía a mi noviecito, el Ken, pero debo decir que de verdad el Max Steel es el verdadero que es de la Barbie. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Igualmente, qué lindo terno. ¿Cómo está? Me da curiosidad saber si jugaste con Barbies de niña. La verdad tuve una colección muy grande de Barbies. Amy Gutiérrez, hay que hacer lo mismo. O un montón. Claro, cuando me querían pues dar algún regalo, ya que no me daban tantos regalos porque no había plata en mi casa, siempre se buscaba el momento en el cual me regalaban una Barbie o algún juguete así, tipo, a mí me gustaban mucho las Barbies y coleccioné. Entonces, tanto mi familia como ya la gente arraigada, como son las alumnas de mi mamá porque mi mamá era personal trainer o los alumnos de mi tío, me regalaban y hacían me una colección enorme de muñecas. Estuve 90 o 100 por ahí. De hecho, voy a hacer unas fotos creo con las 90 muñecas porque dije, puede aprovechar. ¿Las tienes? Sí, es que las quiero donar o las quiero regalar, quiero encontrar a alguien que diga ok, no las va a dañar porque algo que a mí me mantuvo mucho de chiquita fue el hecho de cuidar mucho mis Barbies, creo que era mi manera de escapar del mundo. Entonces, mis Barbies estaban en muy buen estado, ninguna esa rota, no les perdí nada, no les corté el pelo ni las rayé. Entonces, quiero encontrar a esa niña, niño que también vea en ellas eso. Alucina que lo que acabas de hablar es parte del colección, o sea, como que quieres llevar a tus Barbies a alguien que las cuide tanto como tú. Sí, quiero que sea alguien pequeño que también pueda jugar y volar su imaginación porque creo que eso es lo que te permiten también las muñecas. ¿Y cuándo planeas hacer eso? Cuando encuentre a alguien. O sea, voy a, las he guardado hace como 6, 7 años. ¿Cómo así las guardaste? ¿Normalmente se van perdiendo en el tiempo o no? No. Yo siempre las tuve en estantes muy bien posicionadas cada una. Las de playa, las fashionistas, las doctoras, las profesoras, todas se iban en orden. Y ya hubo un momento en el que crecí y dije, ya no las quiero en mi cuarto, pero tampoco las quiero en un baúl. Es momento de que pasen a otra vía. ¡Ey! ¿Cómo estás? Bien. ¿Eres Giuseppe? No, no, no. Es Danilo, ¿eh? Es diseñador. Por favor, vas a hacer una entrevista. Es que estoy con el diseñador, quiero que conozcas a de Los Santos. ¿Cómo? ¿Estás grabando ya? Siempre. Ya, buenas. Ah, muy bien. Pero es rara esta transición de hablar de la vida real a la cámara siempre, sobre todo. ¿Por qué? No entiendo. Es que no entiendo. Es raro como está, saludarse así y de pronto estamos en cámara, así es como otra dinámica siempre. Claro, porque ya no hablamos tú y hablamos con los demás. Pero querías presentarme a tu amigo que no es Giuseppe. Sí, también es mi amigo, se llama Danilo. Hola, ¿cómo estás? Y es diseñador de Los Santos y ha vestido... ¿De Los Santos? Sí. ¿Qué quieres? Es una marca peruana y mira, ha vestido... Es inspiración de la Barbie y me ha hecho vestidito de la Barbie. ¿Vestido se lo has hecho? ¿Cómo? ¿Tú lo has hecho este vestido? Sí, está inspirado en la sirena de Bocachina, que es la última colección. Es un cuerpo de la sirena de Bocachina. Es de la última colección, es una sirena. ¿Por qué se está bronceada cuando estamos en...? Porque me fui a la playa. Ah, qué bueno. Tú vienes de viaje, ¿no? Sí, me gusta viajar. Me encanta eso. Qué lindo esto. Y puedes decir, ¿dónde pueden seguir su marca? De Los Santos, en Instagram. ¿De Los Santos? Sí, ¿qué más? ¿Algunas redes más? De Los Santos en Instagram, en TikTok también. Repito lo mismo. ¿Dónde está Giuseppe? Está trabajando en... ¿Dónde está Giuseppe? Sí, quiero contarte, porque voy a utilizar... por tus cámaras, que he vuelto al teatro. Lo sé. Estoy regresando al teatro después de mucho tiempo. No, de tanto tiempo tampoco. O sea, pandemia, ¿no? ¿Y ahora odias la televisión y eres nuevamente underground o no? No, no. Ahora que haces en el teatro y dices, ya, yo quiero ser actriz de teatro y dejar la televisión. No, 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 imposible. ¿Se alterna? ¿Por qué? Imposible es solamente ahora dedicarse solamente al teatro. Estuve haciendo cinco años televisión. ¿Hiciste cinco años televisión? Sí, solo televisión, casi nada de teatro. Hice teatro virtual. Y ahora que regreso al teatro, realmente he sentido reconectarme conmigo y de una manera con mi propia esencia. Y creo que eso es lo que falta un poco. Pero o dedica solamente a ese ser teléfono. Me dice que comprar un serrucho para serruchar a Yanela Neyren. Jamás. La gente no tiene que estar hablando. O sea, en escape room donde está Yanela. Es que no tiene que estar hablando. Es que no tiene que estar hablando. Y ahora se ha ido y estás tú. Sí, se vaya unas dos semanas y entro yo. Porque se va de vacaciones. Creo que sí. Vamos a ver la obra. Es que me encanta. ¿Sí? Me encanta Jessica Boutrich, ¿no? Me encanta Jessica Boutrich, ¿no? Lo último para dejarte ahí, para no aburrir tu amigo. ¿Jugaste con Barbies de niña? Sí. ¿Qué tal? Me encantaba. Me encantaba jugar con Barbies. Me encantaba hacerle las casitas a las Barbies con telas. ¿Cómo le hacer las casitas? Eso nadie me lo ha dicho. No compré la casita de la Barbie porque era cara. Entonces, hacía como carpitas. Pues, hacía carpitas y hacía las casitas con telas. Y también le hacía la ropita con telas. Y hacía enamorarse del caballero el zodiaco, que era el juguete de mi hermano. ¿Era un...? Sí, es que los kens también eran caros, un poco caros. Entonces, solo tenía Barbies. Ahí mezclaba los universos. Sí, siempre. ¿Y te recuerdas a ti misma haciendo las carpitas y la ropita? Sí. ¿Y qué sentías en ese momento? Creo que ahí empecé a contar mis historias. Ahí empecé a... a mi imaginario empezó a volar. Creo que todo juego, con el que el niño puede tener tiempo de disfrutar, empieza a crear y la imaginación vuela. Entonces, creo que ahí empecé yo a contar mis historias. Va a ser la única que va a haber respondido que juntaba a Barbie con los caballeros del zodiaco. Eso es fajísimo. Es una mezcla de universos. Maravilloso. Aparte, hacía que se comportaran tan bien como... Ellas eran un poquito como, no sé, medievales. Y también eran guerreras. Entonces, como es caballero del zodiaco, pues tenían que estar en la onda de caballeros del zodiaco. Gracias por todo. Gracias. Hablemos, ¿no? ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? No sé, se ve como... ¿Qué? Sí, como... Está bien, está bien. ¿Debería ser un poco más? No, no, no. Estoy súper tranquilo conversando contigo. Debería ser un poco más... No, no, no. No, no. Ahí nos vamos a ver adentro porque tenemos brazaletes. Sí. Aparte, es primera vez que entro a una alfomba roja desde adentro. Me dijeron, oye, tú no solo eres prensa, también eres invitado. Entonces, puedes estar adentro. Entonces, es como raro para mí. ¿Por qué? Porque siempre estoy afuera como... Afuera está la adrenalina verdadera de... De tratar de atrapar una entrevista o algo, de captar la atención. De que tú uno está al mismo tiempo, por supuesto. Ya que es como... Pero estás cubriendo el evento o algo así, o te ha permitido entrevistar. Ay, ay, ya pensé que eras tú para tu página. No pensé que era para... Ah, no, no, para la habitación. Ay, ay, ya. Pensé que estabas cubriendo. Bueno. Ya. Cuídate, ya nos vemos, nos hablamos. Que está bien. Que me veo mal, ¿no? ¡Qué guau! ¡Hey! Si vas a venir, me dijiste, ¿cómo estás? Pero no sabía por qué, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, que me encanta tu... Sí. Ah, no. Ah, no, no diríamos. Sí, está bien, ya. Le hemos pasado a la puta madre, ¿de dónde? En Arequipa, increíble. Hemos seguido un viaje increíble, gracias a Creative Talks. Y se sintió como si estuviésemos yendo al campamento a hacer nuevos amigos, a pesar que ella no se acordaba de mí. Yo sí. A pesar que la conozco hace más de 15 años. Y quiero mandar... Y elige al chino pinto que quiero mandar un mensaje al chat del grupo. Le dije un mes, de repente, en tres semanas, para juntarnos. Ah, sí, juntémonos, por favor. Lo mismo dijo el chino. Ay, sí, dijo. Es que le hemos pasado lindo de la equipa. No, sí, escúchame. Yo le he dicho hoy día al chino que me debió invitar a ver Oppenheimer. A mí. ¿A quién invito? A alguien que lo plantó. Me dijo eso. Hola, güey. Escúchame, ya regresa. Gracias. Gracias, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal tu viral de Barbie? ¿Cómo se les ocurrió hacer esa genialidad? Dime. A mí no se me ocurrió. ¿Cómo se les ocurrió a tu equipo? Me lo... Tampoco. ¿Fue alguien que te lo mandó? Me lo mandaron. Y entonces, mi asistente, Milagro, le escribió. Le dijo, oye, lo podemos... El original... Milagro, cuéntale, ¿quién fue que me mandó eso de la Barbie? Kevin Abanto. Kevin Abanto. Ay, gracias, Kevin Abanto. Gracias por hacerme la Barbie peruana. Usted te dice que eres la verdadera Barbie peruana. ¿Ah, sí? ¿Qué se siente eso? Bueno, yo encantada porque no pensé que tuvieran el honor de pensar en mí, hacer mi cara en todo el trailer de la Barbie. Te juro que es algo maravilloso. Cuando te viste ahí, te dio miedo, te asustaste o normal. Me alegró, me alegró, me alegró porque que hayan pensado en mi cara, en poner en el trailer de la Barbie, es algo maravilloso. Gracias, Kevin Abanto, que fue la idea de Kevin. No lo conozco personalmente, pero ya nos conoceremos. Por haber pensado en mi cara y poner en el trailer de la Barbie. ¿Y él es tu Ken o no? Él es mi Sugar Ken. ¿Shugger Ken? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sugar Ken? Hola, ¿qué tal? Soy Sugar de Susi. ¿Y qué tal? Espectacular. ¿En verdad? Por supuesto. Pero dice que de joven le decía Pepón. Sí, de joven le decía Pepón. ¿Y ahora? ¿Ya Pepón? Ahora dice ya Pepón. ¿Y las mujeres lo siguen? Mira cómo está que le siguen. ¿Por qué lo siguen? Sí, lo seguimos porque nos han dicho que tiene gruesa. ¿Qué cosa? Curáense la billetera, pues. Ah, ya. ¿Tú has tenido tus Kenes o no? ¿Tú has tenido tus varios Kenes o no? Sí. ¿O no ha habido Kenes en tu vida? Bueno, bastantes Kenes, sí. ¿Tú haste con Barbie y niña? ¿Perdón? ¿Tú haste con Barbie y niña? Eh, bueno, éramos tan pobres que no tenía una muñeca. ¿Nunca tuviste una? No, no tuve ninguna Barbie. Por eso a mi hija Florcita le he comprado de toda la tienda de Barbie. Mi hijita todo usa, hasta ahorita, usa su cama de Barbie rosada, su cubrecama rosada, pijama rosado, todo su outfit es de color rosado de Barbie. Pero yo era tan pobre que solamente comía carne cuando me mordía la lengua. ¿Y le has contado a tu hija que tú no tuviste Barbie? No he tenido ninguna Barbie, por eso es que me he venido así. Pero yo ahorita soy la Barbie congresista, me he venido con Sastre. Escucha, porque el 26 de octubre, ¿qué película se estrena? ¡Ay, mi película! Una BD en el Congreso, así que no se lo pueden perder en todos los cines. Una BD en el Congreso el 26 de octubre, solamente mi paso en el Congreso. ¿Qué tal la actriz que te representa? Muy buena, muy buena. Así que yo también salgo en varios dramas, así que no se lo pueden perder. Una BD en el Congreso. Yo salgo en la película unos minutos. ¡Ay, qué linda! Entrevistando a la actriz que te representa, que es Alicia Marcado. ¡Ay, sí, qué linda! Ahí no va a ser el outfit de la Barbie rosada, ahí todas de rojo, con pelo rubio, la boca roja. O sea, todos de rojo. ¿Y la gente va a encontrar momentos picantes en esa película como los que has contado que pasaste en el Congreso o no? Tiene que verlo. Tiene que verlo. Es una película apta para todos, donde cuento cosas que nadie lo sabe. Edson, ¿te acuerdas de mí? Que grabamos en la... No, mejor, no te acuerdas. ¿Cómo estás? Bien. Grabamos un video juntos en la alfombra de soltera casada, viuda codicia. Ah, sí, 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 sí. ¿Cómo te va? ¿Todo bien la chanda? Bien, todo bien. ¿Qué onda? ¿Con qué expectativas para la película? La verdad es que estoy perdido. Estoy perdido porque no sé nada de la Barbie. Yo de pequeño no sabía nada de Barbie. Yo era muy pobre. Yo jugaba así a las muñecas. Imagínate a estas alturas, ¿qué voy a saber de la Barbie? Yo he venido... ¿No jugaste con Barbies de niño? No jugué. ¿Por pobreza? Corta. No estoy codificando si es una broma o no. Es verdad. Yo siempre voy a hablar con la verdad. No había para los muñecos. Pero a veces se hacen personajes, entonces no sabía si lo que me estabas diciendo era... Era verdad. Es verdad. Era verdad lo que te estoy diciendo. Pero no te has molestado, ¿no? No, jamás. Nunca hay que olvidarse del pasado. Mucha gente de aquí, Wendy Zulca me lo dijo, alguien más me dijo que no tenía los recursos para comprarse una muñeca Barbie. Es que es verdad. Y es totalmente cierto. Y el 85% de los peruanos, niñas, también han tenido Barbies no oficiales. Muy de calle trapo. No, pero digamos Barbies bamba, no oficiales también. Barbies, bamba, exactamente. O sea, en la época que éramos niños los recursos eran escasos, no como ahora que estamos en una época de, no sé, de mejoría, ¿no? Claro, uno chambea ya, además adulto chambea, te compras lo que quieras, ¿no? Pero cuando eres niño tienes que esperar que tu papi te compre. Y cuando son seis hermanos, ¿de dónde? No alcanza, hay que comprar regalos a todos. Hay algún juguete de niño, digamos, de hombre que tampoco tuviste que... Que quería, y no, claro, bicicleta. Porque mi papá decía, si yo compro una bicicleta, te voy a comprar seis bicicletas. Éramos seis. No compraba ni una. Pero es una buena lógica. Es una buena lógica. No quieres favorecer y generar discordia. Exacto, por eso mi papá nos ha creado muy bien. Siempre estoy agradecido de eso. Por eso hoy por hoy comparto todo con mis hermanos. Y escucha, ahora que eres millonario... No, no millonario. ¿Qué gustos te das? ¿Qué cositas? ¿Te compras cosas por nostalgia? ¿Qué gustitos te...? ¿Sabes cómo mi felicidad de hoy día? Como todo lo que quiero. Eso es buenísimo. En realidad, no soy muy gastador, es la verdad. No soy muy gastador de comprarme ropa cara, esas cosas no. Si me doy un viaje, me doy un viaje. ¿No? Cuando sea en vacaciones. Pero más que todo es para mí la felicidad es comida. Porque a veces no había para la comida. También. Claro. Es que de verdad yo sí vengo de abajo y a mí me encanta contarlo. Porque eso me hizo ver que había necesidades y que yo sabía que tenía que salir adelante trabajando. Y cuando acordás de esa época de pobreza o de pocos recursos, ¿cómo te has de sentir? Me emociona. Me impulsa porque siempre fui trabajador, trabajo desde los 13 años. ¿En qué empezás a trabajar? Uf. He trabajado en el mercado, Parque Canepa, he vendido ropa en San Juan de Miraflores. He hecho de todo. He vendido marcianos, papa rellena, causa en la calle, alfajores. Y eso me encanta, me encanta contarlo porque es así como muchos peruanos trabajan. Pero en mi caso yo dije, aquí no me voy a quedar, yo tengo que seguir saliendo adelante. Yo mismo me pagué mis clasecitas por aquí, para allá de actuación, de baile, de canto. Todo fue en partes. Qué momento tan bonito hemos tenido, ¿te has dado cuenta? Así es. Y fluye. Lindo. Y gracias por entregarme eso. No. Encantado. No sé si al inicio te incomodé cuando dijiste... No, no me incomodó. No me incomodó. Para nada. Muchas gracias. Pásala bien. Muchas gracias. Gracias. Chévere. Chévere. No, no es puta... Ya. ¿Qué hacemos? Ya, nos vamos yendo. ¿Cuánto?